Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nos vamos a enlazar, me parece, ahorita a Los Ángeles, California, con Lisa Echeverría, que nos va a platicar los pormenores de... No, no va a ser con Lisa. No, ¿con quién va a ser? Porque ayer tuvimos a Lisa, muy, muy, muy importante su reporte, ¿con quién va a ser? Justamente yo voy hasta, justamente, hasta la meca del cine ahí con Axel Kuchanzavski. Lo dije bien, yo creo que ya me hice bolas otra vez. Kuchabatsky, lo dije bien, mi queridísimo Axel, voy contigo para que nos tengas el cabio a esta entrega de la estatuilla más importante del cine a nivel mundial. No, yo entiendo, comprendo que no soy tan bonito como Lisa, pero bueno, acéptenme por lo que soy. Soy feo y argentino, pero acéptenme. No, 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 pero guapísimo, pero por supuesto también guapísimo Axel, igualmente conocedor como Lisa. Qué maravilla podernos enlazar contigo hasta Los Ángeles. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí en lo que el domingo va a ser la alfombra roja. Hoy todavía no es la alfombra roja porque hay, como ven, un plástico blanco que lo cubre todo. Y sobre nuestras cabezas, le voy a pedir a la cámara que lo muestre, hay un toldo. Pues la verdad es que el clima ha estado terrible hoy y tenemos un poco de miedo que el fin de semana se repita. Obviamente este toldo no está puesto para protegerme a mí, sino para proteger a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Julia Roberts y gente que claramente es más importante. Y también a ti, por supuesto. Un poco, un poco. Oye, pues ¿cómo están los momios o las apuestas respecto a lo que va a ocurrir allá este domingo, Alex, Axel? Bueno, la realidad es que lo que se percibe es que entre Gravedad, Gravity, la película de Alfonso Cuarón y 12 años de esclavitud, la película de Steve McQueen, está la película que probablemente se lleve el Oscar como mejor largometraje. Nosotros vamos a estar aquí a las 5 y 30 el domingo en TNT esperando en la llegada de las estrellas. Esa es obviamente la aparición de este gran candidato para todos los latinoamericanos que es Alfonso Cuarón, quien es además el tercer latinoamericano nominado como mejor director y el segundo mexicano nominado como mejor director tras los pasos del negro González Iñárritu, que estuvo, Alejandro, que estuvo nominado por Babel. Todo el mundo cree que este es el año donde Cuarón va a hacer historia. Bueno, ya la ha hecho porque ha ganado prácticamente todos los premios para mejor director. Este es el que le falta y por supuesto el más importante de todos y aquí en México estamos, como diríamos, en Nargot, cruzando changuitos, es decir, poniendo los dedos de buena suerte para que Cuarón se lleve también la estatuilla de oro allá en Los Ángeles. Lo hago extensivo toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica está esperando ver a Alfonso subir y ganarlo, entre otras cosas porque tiene un talento que no tiene equivalencia. Eso no puedo sino coincidir contigo. La verdad es que también están buenísimas todas las películas contra las que Gravity está compitiendo. Sí, no es una competencia fácil. De hecho, este es uno de esos años donde las nominaciones están atomizadas. Hay dos películas con diez nominaciones, pero no existe eso como en otra época, como ocurrió con Titanic o con El Retorno del Rey, perdón, con Las Dos Torres, la película de Peter Jackson, que eran películas que acumulaban 13 nominaciones cada una. Y de hecho, Titanic se terminó convirtiendo en una película de 11 Oscars. Este año, todas las películas tienen muchas nominaciones. Seguramente haya una película que gane dos actores, otra que gane mejor actriz, una que gane mejor director, otra que gane mejor película. Yo creo que va a ser un año donde va a estar bastante dividido. Y también hay una mexicana, pues ahí en las ternas, para competir por una estatuilla de oro como mejor actriz de reparto. Lupita Nyong Do, que está nominada por 12 años de esclavitud, a quien además, aclaro, hoy se está estrenando sin escalas, non-stop. La película de acción protagonizada por Liam Neeson se está estrenando en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, donde Lupita también es coprotagonista. Pues vamos a estar, por supuesto, en estos enlaces y con toda la información de lo que ocurre el domingo allá en la Meca del Cine, en esta entrega de los premios Oscar. Nada más para concluir nuestro enlace y despedirnos de ti, Axel. ¿Quiénes van a conducir el evento? Porque eso es igual de importante que la ceremonia en sí. Bueno, la alfombra roja, nuestra alfombra roja, nosotros vamos a estar con Lisa Echeverría a partir de las 5.30 por TNT. Y seguimos con toda la transmisión. La host del evento final de la entrega es Ellen DeGeneres. Y, por supuesto, va a haber muchos, muchos presentadores invitados. Como para darles un solo ejemplo, va a estar entregando un premio Emma Watson, la niña de Harry Potter, hoy crecidita para la alegría de todos. Pues ahí está, Axel. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Hasta Los Ángeles. Y por supuesto. Recuerda nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.